Hola, para mantenerme activa me gusta salir a andar por las mañanas, a veces por la tarde. Siempre me ha gustado hacer mucho deporte, como correr, nadar, pero bueno, aquí solo por ocasiones. Pero muy bien, me gusta andar mucho con mi amiga y salgo a caminar con ellas también, me la paso bien.